Y ahora en Radio República, canta claro, un comentario de Julio Estorino. Dice el refrán que perro o evero aunque le quemen el hocico. Y esto acaba de demostrarlo el déspota cubano Raúl Castro en un mensaje que enviara este martes a los miembros de la seguridad del Estado por el aniversario 60 de ese cuerpo represivo. Vaya, que para ser cínico no es necesario ser tan cínico. Pero bueno, ¿de qué otra cosa pudiera alardear el jefe de un desastre consentido y acariciado como lo es la revolución? Nada, solamente del cinismo de continuar alabándola tal y como el diablo pudiera alabar su infierno. En fin de cuentas, que el mensaje que el tirano envía a sus cancerveros es una felicitación por, como dije antes, el sesagésimo aniversario de la fundación de esa cueva de malvados que es la seguridad del Estado. El texto, leído en un acto conmemorativo efectuado en el complejo monumentario Bosque de los Mártires, dice, entre otras arandajas, cito, El nuevo escenario exige un combatiente mejor preparado y consagrado para misiones complejas y difíciles. Y en medio de batallas inaplazables, los felicito con la confianza de que continuarán el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Fin de la cita. En otra parte del mensaje, Raúl Castro asegura que la seguridad del Estado es hoy más necesaria que nunca. Te decía que felicitar a la seguridad del Estado castrista constituye un gran acto de cinismo porque no se felicita a un grupo militar de inteligencia encargado de la protección contra enemigos de la nación. Se felicita a una banda de matones, de abusadores, de quebradores constitucionales de todo respeto al ser humano y sus derechos, y se hace sin el menor recato. ¿Puede una familia cubana cualquiera sentir mayor terror que el que experimenta al sentir sobre su puerta el toque imperativo de una falange de virros de la seguridad? ¿Hay algo en Cuba más odiado, más detestado por la población que esta jauría castrista? Al decir Raúl Castro públicamente que confía en la seguridad del Estado, está admitiendo tácitamente que su régimen se sostiene sobre el terror que esta impida, sobre los métodos criminales que esta emplea, sobre la absoluta falta de escrúpulos que la caracteriza. Y pensar que para algunos este cínico era el presunto reformador del castrismo. Pero en algo tiene razón el tirano. La seguridad del Estado le es hoy más necesario que nunca. Claro que sí. Tal y como van las cosas, es de lo poco que le va quedando.